¡Niñitos hermosos y niñitas preciosas! Hoy es sábado, de la segunda semana de cuaresma. ¿Y qué creen que vamos a ver hoy? Jesús llama a los doce discípulos. ¿Esto dónde lo vamos a encontrar? Pues en Mateo 10, versículos del 1 al 10. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Jesús envió a los doce con estas instrucciones. No vayan a lugares de paganos ni entren en pueblos de samaritanos, sino diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que está llegando el reino de los cielos. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos y expulsen a los demonios. Lo que han recibido gratis, entréguenlo también gratis. No lleven oro, ni plata, ni dinero en sus bolsillos, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Palabra del Señor, decimos juntos, gloria a ti, Señor Jesús. Pues muy bien, niñitos, vamos juntos a reflexionar acerca de estas maravillas que acabamos de leer en la palabra del Señor. Tomemos la imagen del hombre a punto de emprender un viaje. ¿La ven bien? ¿Qué es lo que observan ahí? Pues esta nos recuerda que lo que hemos recibido de Jesús lo debemos repartir con los demás. ¿Con quiénes? ¡Exacto! ¡Los demás! Jesús, nuestro mejor amigo, nuestro Señor y Salvador, estuvo enseñando pacientemente a sus discípulos durante bastante tiempo, la verdad. Pero como escuchamos hoy, llegó un momento en el que los discípulos fueron enviados a compartir lo que habían aprendido. No podían quedarse esto para ellos. No podían decir, ja, 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 aprendí esto y solo yo me lo voy a quedar. ¡Claro que no! Los discípulos, por supuesto, no eran los mismos hombres que cuando Jesús los había llamado. Hubo un antes y un después de cada uno de ellos. Jesús les había dado no solo sabiduría, sino también autoridad sobre demonios y enfermedades. ¿Para qué? Para que pudieran curar a la gente en el nombre de... ¡De Dios! ¿Por qué fueron entonces enviados los discípulos? Nos podríamos preguntar. Pues niñitos, verán, por la misma razón por la que somos enviados al mundo, El amor y la verdad que Jesús nos ha enseñado es tan hermoso y tan poderoso que simplemente no podemos guardarlo para nosotros mismos. No podemos secuestrar ese enorme, gigantesco y eterno amor. ¿Qué debemos hacer con él? ¡Compartirlo! Cuando el amor de Jesús transforma nuestras vidas, queremos esta transformación para todos los demás. Por lo tanto, nosotros, al igual que los discípulos, salimos al mundo para predicar y compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Hemos llegado a este momento en el que cerramos los ojitos para abrir el corazón y estar bien juntitos con nuestro Rey y Señor en este momento de oración. Decimos, ¡Oh, amadísimo, dulcísimo, mejor amigo Jesús! ¡Gracias por la bendición de tu inmenso y verdadero amor! ¡Gracias por tu misericordia! ¡Por siempre vernos con compasión! ¡Enséñame a difundir tu amor a los demás y a predicar las buenas nuevas a quienes no te conocen! ¡Por favor, amadísimo, mejor amigo Jesús! ¡Que no pase un día sin que prediquemos el Evangelio! ¡Sin que contagiemos tu amor, que es el más hermoso! ¡Que no pase ni un solo día de nuestras vidas! ¡Que por favor, tú nos acompañes a contarles a todos las maravillas que tú haces! ¡Que nos acompañes siempre a decirle a todo el mundo lo que tu amor renueva, transforma y cambia en nosotros y en todos! ¡Amén!